Ven, ven a mi lado, ya no puedo soportar más soledad Extraño tu figurita, si no vienes yo muy pronto moriré Y el tiempo pasará, sin olvidarme a mí Ya no resistas más, que piense que en tu corazón tengo un lugar Despierta Siempre serás la dueña de mí Y tu corazón será solo para mí Y el tiempo pasará, sin olvidarme a mí Ya no resistas más, que piense que en tu corazón tengo un lugar Que piense que en tu corazón tengo un lugar Que piense que en tu corazón tengo un lugar Que piense que en tu corazón tengo un lugar ¡Gracias! ... ...